El aporte que voy a hacer básicamente tiene que ver con poder pensar en políticas de memoria al interior de las instituciones y estrategias de transmisión al interior, digamos, de estos espacios educativos. Puntualmente, bueno, voy a plantear y voy a comentar y compartir la experiencia que hemos llevado a cabo en la Universidad Nacional de San Luis a través del programa Historia y Memoria y de su archivo histórico que, bueno, hace 10 años ya que hemos cumplido de intenso trabajo no solamente dentro de la comunidad universitaria, sino también en la comunidad local. Así que, bueno, ese va a ser un poco contar en qué ha consistido este trabajo y, bueno, también con un posicionamiento epistemológico acerca de lo que entendemos por estos sitios o espacios o lugares de memoria. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos generales de este proyecto que ustedes están llevando adelante? Tiene que ver con poner en valor el patrimonio histórico educativo de la Universidad Nacional de San Luis. Tiene que ver también con hacer accesible este patrimonio. Por eso el tema de las distintas estrategias que ponemos a cabo a través del fondo fotográfico con el que cuenta la universidad, estrategias de formación y capacitación de becarios, estudiantes que se suman al espacio para colaborar. Y, bueno, también un aspecto tiene que ver con, digamos, poder recuperar aquellas fuentes o aquellos documentos que en distintos momentos de la historia de nuestra universidad habían sido eliminados o dados de baja. Entonces la idea es concientizar a la comunidad universitaria acerca del valor o la importancia que tiene poder resguardar y conservar ese material, no solamente por el tiempo presente, sino pensando en las futuras generaciones. Así que es un poco la invitación, digamos, a partir de esta experiencia que hemos llevado a cabo en San Luis de que se sumen otras universidades y por qué no Río Cuarto para iniciar este trabajo.